Esta mañana hemos podido comprobar cómo funciona la unidad hemodinámica y hemos comprobado la profesionalidad, el cariño y el mimo de los grandes profesionales que componen la unidad hemodinámica. Hay que destacar los 25 profesionales que conforman esa unidad con la contratación y la formación que han llevado a cabo los 13 nuevos profesionales y con esta actuación se viene a dar cumplimiento a un compromiso del Gobierno regional y del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Cartagena. A mí me gustaría poner de relieve que en una situación muy complicada, con una pandemia brutal, donde hay una gran tensión hospitalaria, hoy, en estos tiempos que corren, el compromiso era tan firme y tan decidido que se ha puesto aún así, a pesar de las dificultades de la situación sanitaria, en marcha esta unidad con un coste de algo más de un millón de euros. Por tanto, es importante seguir adelante haciendo y apostando con inversiones en el Área 2 y por eso me gustaría también agradecer la profesionalidad de todo el Área 2 de salud, así como también al Servicio Murciano de Salud, y animar a seguir poco a poco ir dotando al Hospital del Rosel, como se ha visto, que con una gran planificación y una gran profesionalidad ha sido muy útil para diseñar la estrategia sanitaria en una situación de COVID tan importante como la que estamos padeciendo. Saben también que desde que se puso el 16 de noviembre en marcha esta actividad, las 24 horas del día, se ha evitado el desplazamiento de 23 pacientes al Hospital Clínico Virgen de la Risaca y han sido tratados y han sido asistidos en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, y eso es lo importante. Se ha hecho en realidad una obligación moral que teníamos de poner en marcha la unidad hemodinámica las 24 horas, los 7 días de la semana, y ha sido posible gracias al esfuerzo de los profesionales y a la voluntad política.